Como Jesús Emilio Bedoya Castilla, de 23 años, fue identificado al joven que perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el perímetro urbano de San Martín, Cesar. El caso ocurrió este domingo después de que el joven a bordo de una motocicleta perdiera el control de la misma, sufriendo fuertes golpes en su cuerpo. Todo esto mientras se movilizaba por la calle 18 con carrera octava del barrio Las Orquídeas de dicha municipalidad. Bedoya Castilla de inmediato fue auxiliado y trasladado hasta un centro médico cercano, es decir, al hospital Álvaro Ramírez, en donde a pesar del esfuerzo médico falleció, producto del trauma cranioencefálico que padeció. Su cuerpo fue inspeccionado por autoridades de tránsito y transporte y enviado a medicina legal para las labores de necroxia.